La verdad es que estamos muy contentos, para nosotros es un gran privilegio estar con este pueblo tan lindo, Guayaquil, bien chévere, sí señor. Guayaquil, 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 guayaquil. Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. Bien caliente y bien sabroso, para prender el ambiente, te digo que sí. Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. Ven y gozar ahora mi morena linda, oye, guayaquileña, ven conmigo y tú fuera. Y ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. Para que bailen los pollitos ricos en Guayaquil, mira su cena, viene la hispánica del barrio para bailar y gozar. Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. ¡Arriba! Para mi primo Jorge Gilet, de corazón, mi inspiración. Señoras y señores, en el Bongo, un aplauso para Jorge González. ¡Vaya, fuerte mi gente! En la conga, Mr. Swing, Georgie Delgado. ¡Vaya! Un aplauso para Pablo Chino Núñez en el timbal. El nombre del pasito, Tum Tum. Pica, repica, 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 González. Viste el suito de nuevo. ¡Padro! ¡Chino Núñez, Chino Núñez! ¡Guayaquil! ¡Eh, eh, eh! Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. Elegante y bien sabroso, para ponerte a gozar y a vacilar. Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. ¡Oye, échale semilla a la maraca pa' que suene, échale semilla a la maraca, pero mira cómo baila mi mulata. ¡Este rico cha-cha-cha! Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. ¡Bajito! Y oye cómo va, coro, mi ritmo, bueno pa' gozar. Ecuador, mulata. Ahora te invitamos a bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar. ¡Oye! ¡Everybody! ¡Todo el mundo! ¡Rico pa' gozar! ¡Rico pa' gozar! ¡Rico pa' gozar! ¡Aguro a comer! Composición original del maestro Oscar Hernández, pa' gozar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.